Muy buenas, aquí con el T67, traigo un par de partidas. La primera es una clase 1 y la segunda es una maestría. Curiosamente son las dos en el mismo mapa con tres meses de diferencia. Me ha costado muchísimo sacar la maestría de este tanque. He conseguido muchísimas clases 1, pero siempre me quedo a lo solo al final y nunca lo he conseguido. Y bueno, me he venido aquí a espotear a estos que llegan los primeros en modo yolo. Y nada, con un par de tiritos y habrá que ir moviéndose, que esta posición es un poco peligrosa. En cuanto no te ven, las artillerías te disparan. Ahora mismo a mi no me han visto, han disparado al compañero que tengo detrás, pero me han dado a mi porque el otro es escudo detrás de mi. Entonces, es una posición peligrosa y hay que seguir corriendo de ella en cuanto te pintan o incluso antes. En este tanque lo que interesa es disparar de lejos porque no tienes blindaje, la torreta tampoco es muy rápida, con lo cual no puedes andar haciendo círculos alrededor de los enemigos, porque se te queda atrás. Entonces hay que aprovechar el camuflaje que tiene, con una buena tripulación, que tenga el camuflaje a tope, que tenga la bandilla, muy necesario las dos cosas. Y luego ya puedes poner la fiesta de disparo, o más rango de visión en los tripulantes. Luego, como equipamiento, pues tengo puesto cierre de... no, tengo puesto ópticas para ver más, porque está un poco justo. Tengo puesto el telescopio y la manta en este caso. Luego más adelante me parece que en la siguiente partida ya no tendré la manta y le habré puesto otra cosa. El tanque tiene muy buena cadencia de disparo, penetra en torno a 130 de media, hace unos 100 de daño aproximadamente, 110, no se recuerdo bien. Y tiene exactamente el mismo cañón top que el Wolverine. La diferencia con el Wolverine es que el Wolverine tiene más blindajes y el Wolverine tiene más rango de visión. A cambio, pues el T67 corre más, tanto para adelante como para atrás, aunque para atrás no sea una maravilla. Y el valor de camuflaje me parece que es superior, pero no he podido encontrarlo o tampoco lo he buscado mucho. Todo el mundo dice que este tanque está OP, o sea, Overpower, pasado, y que lo usan los Staff Paddles para subir su win 8. A mi pasado pasado no me lo parece. Para mi un tanque pasado, no se si ya lo he comentado alguna vez, es cuando un tanque se se desenvuelve en las dos igual que en Tier, en su propio Tier. Entonces este en Tier 7... funciona, funciona como siempre, como cualquier ligero que tiene que andar pillando laterales. Como anticarro de frente no va a hacer nada. Entonces, hay que aprovechar la movilidad y utilizarlo casi como un ligero, un ligero sniper. Entonces, OP, pues en buenas manos, sí, pero es que en buenas manos, con buenas tripulaciones, casi cualquier tanque está OP. Hace poco lo usaba, os comentaba, con el más que con uno que usa todo el mundo. Bueno, como habéis visto, me he estado moviendo de un lado al otro del frente, buscando dos tiros, porque es una cosa que sea muy difícil, que hay muchos enemigos para tres personas, y... yo tengo que estar de lejos, porque este cualquier tiro explosivo lo revienta. Un Headser, un Stug con explosivas, un Sherman... ehm... ni que decir, tiene un OI, o un Experimental, aunque no sea explosiva, vamos, te deja tiritando, o si no te mata, da un tiro. Entonces hay que tener... hay que pillar distancia y procurar que no te vean, y por eso tiene el factor de camuflaje que tiene. Y ahí se salió. Ahí viene un Freser, no me ve. De estar ciego con el movimiento ve todavía menos. Entonces hay que aprovecharse y pegarle los tiros. Bueno, y ya solo quedo yo contra el mundo. Mala situación y mal mapa para ello, porque bueno, aunque me gusta el mapa, me gusta porque tiene variantes, porque tienes ciudad, tienes colinas... Bueno, las guavas así tal, fuertes, para usarla de presión. Pero no tienes distancia. Veis aquí el mal giro de correta que tiene. Entonces uno contra uno lo lleva un poquito mal. A parte, como es un anti-car, no puedes usar el freno de mano. No sirve para nada. Entonces no gira. No puedes girar de golpe. Pero bueno, puedes aprovechar la velocidad para huir y recolocarte. Está claro que saben dónde estoy, entonces es muy probable que me haga por mí. Bueno, ya tenemos a uno capturando, a ver si puedo resetear. Bueno, si tuviera suerte se pondrían todos a capturar, pero cuando están en su poder y arriba, es difícil que se pongan a capturar y no vengan a cortar. Han solicitado tu ayuda. En momentos y de uno, me han pintado. Mi intención aquí es marcharme, buscar otra posición para disparar a base, porque ya saben que estoy aquí. Pero es que no me está dando tiempo, porque enseguida me pintan en un Excelsior, que los Excelsior, pues para mi sorpresa, corren mucho. O sea, no es que vayan a 60 por hora, pero para ser un tanque pesado, tiene buena velocidad, porque ya me he enfrentado varias veces a ellos y siempre me alcanzan. En cuanto te paras, ellos siguen y siguen. Busco tiro ahí al Excelsior, que me vuelve a pintar, con lo cual mis oportunidades están bajando, porque el ideal es que no me pintara, pero la distancia no lo permite. Estoy demasiado cerca de ellos, es lo que tiene este mapa. Es muy guapo, muy abierto, pero es cortito, entonces no permite cosas. Pensé que se me iba a tirar por el otro lado y el tío se había buscado cobertura ahí con miedo. Si me llego a dar cuenta, me hubiera tomado directamente a base. Ahora tengo que buscar tiro al Marder, pintarlo, buscarle tiro. Está muy bien, ha cubierto. Ahí me precipito el tiro, tenía tiempo para cerrar un poquito más y se me escapa. Al final, clase 1, derrota que podría haber sido la maestría simplemente con haber reseteado. Si llego a resetear ese par de segundos más de cierre de retícula, me hubieran venido geniales. Hubiera reseteado, hubiera seguramente podido matar al Marder 38 y darle la vuelta a la partida. Una pena el error ese último que cometí por no cerrar bien bien la retícula. Como os dije antes, curiosamente, mismo mapa, mismo lado. Comienzo de la misma manera, yendo aquí, a ver si pinto algo de lo que viene en plan kamikaze. Con los ligeros no me voy aquí, me voy a otro sitio. Y con los pesados me voy a otro sitio y con los medios a otro. Me pongo aquí con el anticarro porque es lo más cómodo para iniciar la partida. Y una vez más cazo a uno viniendo. Fallo el tiro. Voy a ir jugando entre automático y no automático. Y al final solo consigo meterle un tiro de los tres que intenté. Me han pintado en el arco. Os dije que esta posición es un poco malilla para quedarse mucho tiempo. De momento la partida se desarrolla igual que la otra. Aprovechando la pintura de los demás es lo que tiene que hacer este tanque. Snipear, y snipear, y snipear, y aburrir y cambiar de posición cuando los tanques de un lado se acaban. Irse a otro. Buscar mejores sitios. Consigo trackear. Y remato. El desarrollo es muy similar. Es el mismo tanque, entonces lógicamente se maneja parecido. Si te hagan de la misma manera, es curioso ver partidas gemelas. Un poco de paciencia me queda atrás porque no quiero que me vean. Porque este tanque ya sabéis que en cuanto te ven estás muerto. Porque te machacan y porque no te hagas ventaje. Sabía que iba a aparecer por ahí, entonces es cuestión de paciencia que aparezca. Hay que ayudar. Busco una posición un poco más adelantada. A ver si veo algo. Tengo que disparar. Bajo el puente tenemos ahí un enemigo. No me gusta el cuerpo a cuerpo, ya os lo dije, que este tanque no tiene lindaje para andar al cuerpo a cuerpo. Y tenéis, ahora que no está apuntando el cañón, ahora sí apunta el cañón para atrás. A ver si otro enemigo se acerca. Mira, si lo meto otro. Al meterse el compañero, pues imagino que estará apuntando a él. A veces la técnica falla. Sobre todo cuando estás entero, no, pero cuando estás tocado, la técnica falla porque entonces te disparan a ti porque estás más bajo de vida. Lo cual es lógico, quitar el cañón. Bueno, esta zona parece acabada. Y la ciudad ha caído. Entonces, a ver si podemos ayudar algo allí. Los compañeros del flanco se lanzan hacia adelante. Es un error. Bueno, tenéis ahí una casa que parece que hay un bug ahí del juego porque están entrando todas al tanque pero no le dan ninguna. Bueno, le iba diciendo, a ver, avanzar con dos tanques. Por ahí de frente. Estando perdiendo la partida. Es que se está perdiendo la partida. Por diferencia de 5-9. Es que es un error. Lo que toca es defender. Siempre volver a base. Siempre volver a base. En cuanto se gana un flanco, hay que volver a base. Sobre todo si ha caído el otro. Es que es la manera de ganar las partidas. Tirándose adelante, lo único que consigues es dejar la base vacía y que entren como perro por su casa. Que acaben con los pocos compañeros que peguen. Y que capturen. Y eso si no te matan porque vas en inferioridad numérica. No sabes lo que hay allí de adelante y estás en inferioridad numérica. Y ahora piden ayuda. Lo que estaba diciendo es que es absurdo. No ven un carajo y encima se lanzan hacia adelante. Si hubieran quedado aquí, hubieran hecho más daño. Hubiéramos matado unos cuantos. Todos puntitos. Y a lo mejor hacían más de lo que hicieron. En el momento no me pinta. Pero ahora en cuanto se para y le da tiempo a sacar el binocular, no me pintó el nuevo compañero. Esa 40 ya me estaba apuntando de alguna manera, no sé cómo. Y he tenido suerte porque me podía haber volado un solo tiro. Bueno, es difícil, pero bueno, puede ocurrir con una explosiva. Hay que recolocarse. Que siguen quedando muchísimos enemigos, muchísimos. Estamos haciendo todo lo posible por resistir. Pero la verdad que la partida pinta muy mal. Hay que jugar con la distancia, sobre todo con los anticarros. Jugar entre el círculo blanco y el círculo amarillo del minimapa. Porque ahí es la zona donde no te pinta. Hay que aprovecharse de la pintura de los demás siempre que exista. Y si no, si estás más cerca, pues intentar jugar con los arbustos. Yo estoy aprendiendo un poco todavía con la mecánica de los arbustos, del doble arbusto, del triple arbusto. Y bueno, no se me da demasiado bien. No sé buscar muy bien los objetos. En este caso está funcionando. Un tío ciego que ha intentado el tipe, pero no lo consigue, no sabe dónde estoy. Y bueno, aquí estamos resistiendo entre los dos. Son tanques blandos, nos quedamos quitando a un par de ellos. Y vienen bastante tocadillos. Imaginaos con la ayuda de los dos tanques que han muerto ahí adelante haciendo el canelo. Imaginaos si no hubiéramos hecho más. Ahí sin cerrar, eso sí que es raro en este tanque, porque esto no mete una en marcha. Esa distancia no mete una. Casi no las mete haciendo círculos alrededor de otro tanque, como para meterla así. En fin, cosas del RNG. Bueno, avanzo a ver por dónde vienen los cuatro que quedan. He visto que son, aunque no se ve ahora por la repetición, pero que son bastante tomatillos. Pero son cuatro, entonces me imagino que por sus características estén todavía en el mismo sitio donde estaban. Y ahora iniciarían la marcha al verse cuatro contra dos todavía. Son decisiones que, bueno, cuando no se tiene experiencia, son decisiones que la gente tarda en tomar. Si hubieran avanzado cuando estaban sus compañeros avanzando, era imposible que resistiéramos. Vengo aquí a ver si pinto, espero por el compañero. Para que se acerque, porque es bueno ir juntos. No consigo pintar nada. Y ahora encuentro al Excelsior por aquí detrás. Era lógico que alguien viniera por esa zona, porque se sabían que estábamos ahí. Y ahora cometo el mayor error de todos, que es alejarme de él. O sea, no alejarme de él, sino alejarme por esta zona. Me tendría que haber metido más en ciudad, o haberme tirado encima de él para entre... No es tan sólido, como entre yo y el compañero. Bajámoslo. Problema, que viene con su amiguito el Stug. No conseguí pintar el disparo. Y me mata el Stug. Mala suerte, por una mala maniobra. Si me hubiera aguantado, en vez de salir corriendo, me hubiera metido en ciudad. O simplemente hubiera aguantado la bajada, para que se acercara también mi compañero. A lo mejor hubiera conseguido hacer algo más. En fin. Aguantar aquí. Nada. No conseguimos la victoria. Eramos dos contra cuatro, no lo conseguimos dar la vuelta. Llevábamos once enemigos nosotros solitos. Y a veces las partidas pues no se puede, y cuando no se puede, pues no se puede. Y al final, mi ansiada maestría del tanque, en derrota también. Ya veis que con una diferencia de tres meses entre una partida y la siguiente, simplemente pues un poquito más de daño, un poquito más de espoteo. Y con eso se ha conseguido, pese a la derrota. Espero que os haya gustado, y si eso, pues le dais un like, que es gratis.